¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la Biblia entre nosotros y luego su muerte y su resurrección. Cuando pensamos en esto, tenemos ya el motivo suficiente para leer la Biblia por amor, por amor a Cristo, porque queremos conocer nuestra historia. ¿Qué es la Biblia? El entusiasmo es un entusiasmo de la conciencia y del corazón. Solo se entusiasma leer la Biblia el que sabe lo que es. Si uno sabe que es palabra de Dios, si uno sabe que Dios nos sale al encuentro en esos libros, en esos 73 libros que acabamos de mencionar, pues entonces uno tiene la motivación suficiente. Yo quiero escuchar a Dios, yo quiero saber lo que Dios me dice. Por supuesto que viene la objeción inmediata. Es que yo me he tratado de enfrentar. Es que lo que yo oigo en misa o lo que yo oigo de la Biblia no lo entiendo bien. Y cuando voy a abrir una página me da pereza porque no capto bien el sentido. Pues hay muchos trucos para salirle al paso a estas dificultades que todos hemos encontrado en nuestros primeros encuentros con la Biblia. Así que, primero que todo, saber que es la palabra de Dios y por lo tanto que merece ser leída. Pensemos un poco más en eso. Merece ser escuchado Dios nuestro Señor. Debemos conocer su santísima voluntad. Tenemos que tratar de entender lo que Él quiere para nosotros porque es lo que nos va a hacer felices, entre otras cosas. Solo Dios puede darnos la plenitud porque solo Dios es Dios. Pero más allá del respeto reverencial, el gusto por las cosas santas, de todas maneras hay que entender que la Biblia no es un libro o un conjunto de libros como los demás libros. Porque si es la palabra de Dios, además es una palabra que no solo nos puede transformar porque nos dé motivaciones psicológicas o medio espirituales. Es una palabra que nos puede transformar porque es Dios trabajando. Es una palabra cuyo autor no se ha muerto, no ha pasado de moda, no está escribiendo otros libros, no está vendiendo más. Es un autor que porque está vivo y porque se nos deja encontrar, se deja encontrar de nosotros, está también por dentro de nosotros. Entonces cuando leyendo la Biblia vamos repasando lo que Dios nos dice, Dios por dentro va haciendo que esa palabra nos transforme. Esa es una motivación de las más importantes, o sea, puede que yo no esté entendiendo mucho, pero Dios está trabajando. Dios de verdad está haciendo que esta palabra, que yo por supuesto con buena voluntad trato de comprender, Dios está haciendo que esa palabra haga transformación. Como cuando una matica crece, uno no se da cuenta, pero sí crece y después de un tiempo uno dice, uy, sí que está de grande. Así son las cosas de Dios en nuestros corazones. Nosotros no nos damos cuenta rápidamente de que nuestra vida espiritual está evolucionando o de que estamos haciendo pues unos progresos extraordinarios, pero quizá otros sí se dan cuenta. Pero sobre todo nosotros después de un tiempo nos vamos sobre todo a dar cuenta de que no queremos dejar la Biblia. Y eso ya es la ganancia. Ahora, ¿cómo abordarla entonces? Si sabemos que es la palabra de Dios porque Dios mismo la inspiró, si sabemos que el Espíritu Santo, que es su autor, no está muerto, ni está ocupado, ni está pasado de moda, sino que está en nuestro corazón trabajando también mientras leemos, tenemos que entender que de todas maneras la Biblia tiene el testimonio de la historia de un pueblo, el testimonio de la historia de Israel, que fue el pueblo que Dios se eligió para él. Dios lo conformó también, pero además fue su pueblo elegido. Y por lo tanto, lo que ocurre, ocurre dentro de la historia de Israel. Dios se va revelando, primero por la liberación impresionante de un pueblo de esclavos de Egipto, nada menos que la potencia más grande del mundo en ese momento. Y muestra a ese pueblo cómo lo acompaña por el desierto. En el desierto le hace sentir al pueblo que él quiere hacer hasta una alianza con él. Él se va a comprometer, así como lo sacó de Egipto, así se compromete con ese pueblo a llevarlo hasta el final. Pero además lo alimenta durante tanto tiempo, 40 años de desierto, y hace que una generación se vaya sucediendo y renovando y los lleva hasta la tierra prometida. Eso es una maravilla. Esa es la experiencia fundamental del pueblo del Antiguo Testamento. Y a partir de esa experiencia ellos comprendieron que Dios no hay sino uno. Y por lo tanto Dios reveló eso por medio de su pueblo, que él es uno, absolutamente uno, que no hay otros dioses al lado de él, que no hay ni siquiera remota posibilidad de que Dios tengan, que dos o más tengan la nota, la propiedad de ser absolutos. Solo hay uno que es absoluto. Y eso lo comprendió Israel y eso fue la revelación que en la historia Dios permitió que su pueblo captara. Pero además con su amor les hizo comprender que él quería que ellos se involucraran amorosamente con él. Y por eso los mandamientos y por eso la alianza y por eso luego los profetas, para recordarles a todos, sobre todo el primer mandamiento, sobre todo ese de no tener otros dioses, de no tener ídolos, que nosotros rápidamente nos dejamos a veces engañar por esos predicadores cuyo único objetivo es tratar de dañar la fe de los católicos. Pero ningún problema. El problema con los ídolos es que todos los tenemos, también ellos. El problema con los ídolos es que son lo que menos cree uno. Puede que no sean ya estatuas y cosas, pero los ídolos son sobre todo el propio yo. Y como enseña la iglesia latinoamericana cuando hace su resumen sobre la idea de los ídolos, ¿qué más ídolos que el poder, el placer y el dinero? A esos todo el mundo les quema incienso, todo el mundo les rinde pleitesía, todo el mundo busca, hasta algunos de los que nos critican, todo el mundo busca el Dios dinero. Así que, nada de nervios por este lado. La tarea de los profetas fue esa. Y ahí están las historias de los profetas. Y repito, la dificultad tal vez que se presenta para la lectura de los profetas es que dicen las cosas en la mentalidad, en la lengua de su época, con comparaciones que a ellos les salían bien, pero que a nosotros no nos tocan profundamente. Y además hablan de circunstancias en las que ellos estaban viviendo, como uno hablar de la historia contemporánea de Colombia, para hacer ejemplos y para mostrar cosas. Pero con los profetas, la revelación de Dios progresó muchísimo. Porque fíjense que los profetas reforzaron la idea del Dios uno, Dios absolutamente uno. Ningún otro, ningún Dios de ningún pueblo es Dios, ni siquiera merece un título, porque no es Dios. Pero además de eso, los profetas les ayudaron a ver que de las manos de Dios había salido absolutamente todo lo que existe. Ellos ya tenían la noción de que Dios era el creador, no solo del pueblo, sino del mundo entero. Pero con la insistencia de los profetas, que son hombres de Dios, ellos captaron mucho más profundamente que en Dios nosotros vivimos, nos movemos y existimos, como enseña San Pablo muy posteriormente. En fin, en el Antiguo Testamento están entonces esas historias, están los profetas que recuerdan la historia, pero también hay otra categoría de escritores. Como en todas las culturas, también el pueblo de Israel tuvo gente que se sentó a pensar la cosa, gente que se sentó a pensar la historia, a pensar el porqué y la razón de esto y de aquello. Los sabios, así, Israel los llama los sabios. O sea, Israel entiende que la sabiduría es un regalo de Dios a las personas. Nosotros lo llamamos un carisma, pero ellos ya lo habían descubierto como un don de Dios, tanto que hasta casi la personifican, como pueden ver ustedes en un libro precioso del Antiguo Testamento, que es el libro, precisamente, de la sabiduría. Pues los sabios, desde la época del rey Salomón, 900 años antes de Cristo, comenzaron a poner páginas y páginas, que después el pueblo captó, que eran palabra de Dios y por eso se coleccionaron y se reservaron. En medio de todo, compusieron muchas oraciones. Y gracias a Dios nos quedó ese oracional precioso que son los salmos. Igual, unos los entendemos muy fácilmente, pero otros nos escapan porque hablan de cosas históricas. Pero ninguno de ustedes puede sacar la disculpa de que yo no leo la Biblia porque no entiendo. Y mentiras. Entonces, va uno a ver, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, y eso lo entienden todos. Así que hay cosas que sí entendemos, lo que pasa es que no perseveramos. Los salmos, por supuesto, no hay que leerlos uno tras otro, uno tras otro, sino ir buscando, ir leyendo. Atención, no hay ningún salmo con poderes, eso son supersticiones. Cuando vengan a alguien a decirles que tienen que dejar la Biblia abierta en el salmo no sé cuántas, o que tienen que rezar este como para que se les vayan estos diablos o los otros, eso es pura superstición, eso es pecado contra el primer mandamiento. Los salmos todos tienen la misma gracia, son oraciones, son palabra de Dios, son oraciones compuestas nada menos que por el Espíritu Santo. Así que qué gracia, qué más poder van a necesitar si son la palabra de Dios puesta al servicio de la oración, puesta al servicio de nuestra comunicación con Dios. En los salmos sí que se dicen las cosas que Dios quiere oír, porque Dios puso esas palabras en boca de los autores sagrados. Algunos necesitan un poquito de alegoría, es decir, de comparación para entender, ¿no? Cuando hablan de enemigos y de destruir los enemigos, por supuesto, que nosotros los leemos en fe como los enemigos del alma, ¿cierto? Que son los que hay que realmente destruir. Pero el Antiguo Testamento es el testimonio de la fe del pueblo de Israel, el testimonio de cómo Dios se compromete con ellos en una historia que, si ponemos atención hasta los manuscritos más antiguos, hasta los fragmentos más antiguos de la Biblia, tendrá como mil años, mil años de escritos sucesivos, que primero fueron pequeños fragmentos, luego se coleccionaron, luego pusieron por escrito las historias más comunes que se repetían en el pueblo oralmente, las tradiciones orales, después se volvieron ya pequeños documentos, pequeñas colecciones de historias, luego con la llegada de los profetas ya se hicieron grupos de libros y los escritos de cada profeta se fueron guardando hasta que nos quedó la Biblia, ¿verdad? Pero toda la Biblia hablaba del Mesías, todo anunciaba que vendría el Salvador del pueblo, el pueblo de Israel, 500 años antes de Cristo, ya había perdido del todo su tierra, ya la había perdido, recuperaron por un pequeño espacio de tiempo algo de libertad, pero bajo el dominio de unos extranjeros. Así que ya habían, en los 600 años antes de Cristo, ya habían perdido el dominio sobre la propia tierra. Entonces, ¿de qué se trata el Mesías? Un guerrero que les devuelva el territorio y que políticamente gobierne, pues poco a poco ellos van comprendiendo y sobre todo las profecías más claras son las que más muestran que el Mesías tendrá un dominio espiritual. Finalmente Dios nos sorprendió, porque el Mesías fue su propio hijo y entonces no era otro profeta en una cadena de profetas, no era un hombre muy bueno, no era un sabio por ahí, no era un guerrero de esos que vienen pues a que me hago elegir de ustedes porque yo sí soy el que los saca de este atolladero. No, resulta que es su propio hijo. Nadie lo había previsto, nadie lo podía prever, pero Dios en su infinita misericordia, nada menos que nos quiso dar sentido, no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, enviándonos a su propio hijo para demostrarnos que todo lo que había hecho él con Israel lo quería hacer ahora con todos. Por eso, Iglesia, que es un nombre del Nuevo Testamento, pero que tiene algunas palabras que se parecen en el Antiguo Testamento, Iglesia quiere decir convocada, el conjunto de los que han sido llamados, eso es Iglesia, la Iglesia es simplemente eso. Y la Iglesia, la que Cristo convoca, es una sola, evidentemente, y por lo tanto también es la Iglesia del Nuevo Testamento, es la que Jesús prepara con sus apóstoles cuando los llama después de una noche entera de oración con el Padre, cuando los pone en su sitio, los educa para que ellos mismos sean después los que llevan por el mundo la primera semilla, que vean hoy cómo está. Y ellos son los que nos transmiten el testimonio, los evangelios son también testimonios de lo que ellos vivieron con Cristo, más que historia, más que biografía, por eso entre ellos hay pequeñas diferencias, pero esos son testimonios de lo que ellos vivieron con Jesús. Y todo es para proyectarnos a nosotros, para que nosotros entendamos que en este mundo, que en una de nuestras oraciones predilectas llamamos un valle de lágrimas, de verdad, lo que más le da sentido a todo es saber que este mundo es pasajero, que aquí estamos, 80, 90 años quizá, los más longevos, pero que importa más bien poco cuánto tiempo duremos, trabajamos, nos cansamos, buscamos, se enamoran y se dejan enamorar, buscan y se dejan buscar y finalmente, después de todo eso, ¿qué queda? Grandes decepciones o grandes esperanzas. La vida humana sería todo un sinsentido, sería todo un monumento a la inutilidad, tantos esfuerzos, tanto amor, tantas luchas, tantas conquistas, para la tumba. Sería todo un gran monumento al oracaso si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros entendemos que lo que Jesús restauró no fue el reino de Israel, sino que nos abrió la posibilidad de lo que la Biblia llama el reino de Dios. Y por eso vale la pena leerla, porque desde la primera página en el Génesis hasta la última en el Apocalipsis nos va a hablar de ese amor de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque no hemos resuelto el problema. ¿Qué hacemos con las páginas que no entendemos? Pues las vamos a leer pasándolas, sabiendo que por dentro está el Maestro interior, adentro está el Espíritu Santo, que aunque no entendamos mucho, nos va a ayudar mucho. Pero hay una buena noticia, las Biblias católicas traen notas explicativas. Entonces, también hay que leer la Biblia con un poquito de deseo de aprender cosas. Cuando uno es perezoso, pues no se queje de que no entendió. Cuando uno no quiere darse un poquito la pela de trabajarle a la Biblia un poco, de entender un poco más las cosas, pues no. Pero hay Biblias muy buenas, hay ediciones de la Biblia católicas que tienen mapas, que tienen cronologías, hay que tienen notas, que tienen introducciones y que nos sirven mucho para entender eso que a veces, por la distancia en el tiempo, no captamos bien. Y, por supuesto, que seguir leyendo, porque esa es la única respuesta. Si pudiéramos, uno de los métodos para leer toda la Biblia es tener el calendario bíblico de la Iglesia católica. Algunas Biblias lo traen, pero también lo consiguen en todas las parroquias, en esas revisticas que ahora se consiguen fácilmente o se puede conseguir por Internet. El calendario bíblico litúrgico se llama. Calendario bíblico litúrgico. Por supuesto, en una página católica, repito. Cuando uno se da cuenta que en la Sagrada Liturgia, es decir, en el ciclo de las celebraciones del Señor, se distribuye la Biblia en tres años, uno sabe que en tres años habrá leído sustancialmente toda la Biblia si sigue ese ritmo. Y vean, puede que entiendan, puede que algunas cositas no las entiendan, pero seguramente lo van a disfrutar mucho. Todos los días hay lecturas distintas. Otro método. Ah, bueno, yo no quiero hacer esa tarea de repasar la Biblia con la liturgia católica, sino que quiero hacer un plan por mi propia cuenta. Lo invito a que comience por los evangelios. Comience a leer desde la primera página el evangelio de San Mateo y lea los cuatro evangelios, tratando de que cada día, en su lectura, haya un párrafo o un título completo, ¿verdad? Una historia completa, no un capítulo, pero sí una historia completa. Y después de la lectura, cierra la Biblia y le habla a Jesús de lo que leyó ahí. Y verán cómo Él, que sigue siendo el maestro de los discípulos, cómo Él por dentro, en la luz y con la ayuda del Espíritu Santo, su Espíritu, les va a iluminar. Eso es una forma muy bonita. ¿Y qué? ¿Se me acabaron los evangelios? Pues sigo con los hechos de los apóstoles, que son la historia de nuestros primeros hermanos cristianos, ¿verdad? Y de los apóstoles, como ahí lo dice, pero sobre todo las aventuras de San Pablo, de los capítulos del libro, de los hechos de los apóstoles, la mayoría pertenecen a los viajes y a las vivencias de San Pablo. Y luego, por supuesto, habiendo conocido a San Pablo, leer sus cartas, y leer esas van a necesitar en algunas partes un poco de atención, un poco de ayuda de las notas, pero tranquilos. Cuando lleguen al Apocalipsis, nada de nervios. Si alguien les mete miedo con el Apocalipsis, es que no lo sabe leer. Ay, pero es que habla de dragones, y de diablos, y de cosas, y de cataclismos, y de cosas. Léalo. Léalo porque le hace mucho provecho. Y el libro del Apocalipsis, léalo con esta mentalidad. Es el libro de la esperanza. O sea, si algo van a ver, es que es Cristo, el que triunfa sobre todo poder enemigo. Y esa es la historia del mundo. El Apocalipsis es como el libro de la historia del mundo también presente. Y se me acabó el Nuevo Testamento, entonces comienzo el Antiguo Testamento. Los primeros cinco libros, el Pentateuco, va a ser más o menos fácil de leer. Habrá párrafos y páginas difíciles. Después, Josué, los jueces, los reyes, las crónicas. Va a ser más o menos fácil de leer porque es historia. Pero sí encontrarán un poquito de dificultad en algo de la literatura de los profetas, pero no importa, leanla y así le darán la vuelta a toda la Biblia. Hay que leerla y hay que leerla con gusto y con cariño. El mes de la Biblia, la semana bíblica, no tiene ningún otro sentido que volverse año bíblico y vida bíblica. Tenga cada uno su propia Biblia. Por supuesto, aconsejados bien por su párroco y dentro de poco espero estarles dando buenas noticias también por estos medios acerca de una nueva Biblia que quiere publicar la Conferencia Episcopal de Colombia. Pero una buena Biblia, ténganla, ámenla, subrayenla si es necesario, las cosas bonitas, lo que les toca al alma y verán que se harán y verán que se harán cada vez más amigos de la palabra de Dios. Sin más, por el momento, pero sabiendo que la Biblia es como esa fuente a donde acudimos los sedientos, pero que porque es fuente, aunque tomemos mucho, nunca, nunca, nunca se va a agotar y nosotros no dejaremos de tener sed. Sabiendo todo eso, los despido y sepan, muchas otras cosas bonitas podríamos decir, pero lo más bonito es hacer el ejercicio, sabiendo que es la palabra de Dios, voy a leerla con devoción todos los días. que Dios los bendiga y los anime en este camino de escucha de la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.